Bien, estamos aquí en nuestra sección de libros recomendados. Y elegí un libro de mi amigo Pablo Victoria, gran escritor e historiador colombiano, titulado Al oído del rey, que es la historia jamás contada sobre la rebelión americana y el genocidio bolivariano. Si nos ponemos a analizar este libro, que se puede conseguir en papel y en versión Kindle a través de Amazon, nos pinta cómo era la realidad americana a principios del siglo XIX. Usted tomaba cualquier habitante de las Españas americanas y si hubiese puesto en duda su condición de español se habría ofendido. Yo recuerdo que en 1806, en la invasión inglesa a Buenos Aires, cuando los gauchos atacan las fuerzas inglesas en el combate de Perdirel, gritan Santiago y Sierra España, que era el grito de guerra histórico desde la batalla de Nava de Tolosa para los pueblos españoles. Y cómo gritaba el pueblo cuando ya recuperan Buenos Aires, de que gritaban viva el rey. Sobre todo las mujeres eran las más enfermorizadas en defensa de su rey. Esa era la sensación que había. Sin embargo, estaban los pícaros librecambistas, que ya estaban en relación con los ingleses, y tenemos en 1803, por ejemplo, que había un grupo en el cual estaban los hermanos Rodríguez Peña, Vieites y algunos más, que envían a Mariano Castilla, justamente a tomar contacto con los ingleses, para ver de qué manera nos podían ayudar para separarnos. Pero no era el sentimiento popular. Miranda también toma contacto con los ingleses y la primera vez que cae en territorio de Nueva Granada, no recibe ningún apoyo. Bueno, pero vamos a ese territorio, Virreinato de Nueva Granada. Lo que hoy serían Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela y parte de Guyana, o la Guayana británica. Se vivía con tranquilidad. Pero la gente cómo se sentía, y la gente tenía conciencia que tenía una economía próspera, de hecho Venezuela había triplicado en los últimos años su economía. El siglo XVIII fue una economía de mucho crecimiento y un fuerte descenso de los impuestos, pero sí es cierto que al principio del siglo XIX parece que suben algunos impuestos, dada la situación de conflicto que sufría España. En fin, 1808, España invadía por Napoleón y comienza a partir de aquel alcalde de Móstoles que empieza a dar un grito de guerra, y también aquel infante español que dice yo no me voy a Bayona, donde el pueblo comienza su guerra de independencia para liberarse de las fuerzas napoleónicas. ¿Qué pasaba con Inglaterra? Bueno, Inglaterra tenía una situación de un poco de amor y odio con España. Estaba medio enojada porque, claro, Bernardo y José de Galvez, como enviados de España, apoyaron la rebelión de las trece colonias inglesas. Y de hecho, los norteamericanos crean su país gracias al apoyo español. Él envía armas, dinero, municiones, y todos los elementos necesarios para poder derrotar a los ingleses. Entonces, Inglaterra, en aquel momento, ¿qué tiene que hacer? Bueno, sí, apoya a España contra Napoleón. Pero a medida que iba apoyando con sus fuerzas militares, también cada vez que podían, destruían alguna fábrica española. Por lo tanto, fue una ayuda a medias. Y a la vez, venía conspirando en el Río de la Plata y en distintas partes de América. Aquí, si bien las inviaciones inglesas habían fracasado, dejaron un mar de fondo y dejaron sus células de elogias para que operasen contra España. Entonces, ¿cómo es la situación que vemos en Nueva Granada y Venezuela? Son claves para entender el germen secesionista. Que, a partir de la Revolución Francesa, la Ilustración y el ánimo de Napoleón para hacerse con las provincias españolas en América, termina llevando a estos pueblos, hasta ahora, fieles a la corona de Castilla, a rebelarse contra Napoleón, pero luego aprovechan los grupos de poder y se rebelan contra España. La historia de este libro, Al oído del rey, de Pablo Victoria, que se los recomiendo muchísimo, es que se cuenta la vida de Joaquín de Mosquera y Figueroa, quien, en la postrimería de su vida, decide contarle a Fernando VII, que también está en la postrimería de la suya, lo que él vio y oyó sobre esta conspiración. Y lo que el rey pudo haber hecho y no hizo. Mosquera y Figueroa fue presidente de la Tercera Regencia Española y firmó y sancionó la Constitución de Cádiz de 1812, aquella constitución llamada como la Pepa, y milagrosamente sobrevivió a las purgas de Fernando VII cuando éste regresó al trono. Lo que don Joaquín cuenta al rey en este libro es absolutamente esclarecedor. Y ahí se entiende cómo, en realidad, de ser el país más grande del mundo, como era el Imperio Español. Podemos decir que no era la potencia más grande del mundo, porque a partir de la Batalla de Trafalgar, bueno, España pierde su carnaval. Pero sí podemos decir que la corona española era la potencia espiritual más fuerte del mundo. Es decir, hay un fuerte espíritu homogéneo en todo el territorio de la corona española. Desde California, Texas, Nevada, hasta Filipinas, Centroamérica, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo. Es decir, todos se sentían iguales. Cualquier habitante de cualquiera de estas regiones hubiese viajado a cualquier otra y lo hubiese mirado como mucho como un forastero. Pero si un habitante del puerto de Maldonado, la banda oriental, hoy República del Uruguay, hubiese viajado a Monterrey, Nueva España, hoy México, lo hubiesen visto como un señor que venía de otro pueblo, pero nunca como un extranjero. Y lo mismo si hubiese seguido hasta Manila, en Filipinas, ya que Filipinas guardó las características culturales de España. Si en Filipinas es curioso, un país mucho más asiático, pero como habían sido tribus dispersas y se convirtieron en civilización gracias a España, eran mucho más españoles. Así que podemos decir que este libro, Al oído del rey, que toma ese concepto de lo que es uniforme de inteligencia, lo que hoy sería decir para sus ojos solamente, es un libro excelente para entender la historia no contada de la verdadera causa de la independencia de América, sobre todo en la zona del Caribe, y el genocidio cometido contra todos los habitantes de origen español en América. Recordemos que parte de los genocidas también eran hijos de españoles, ¿no es cierto? El mismo Bolívar era un hombre que había sido oficial del rey, y que se la pasó peleando durante un siglo su familia para conseguir títulos de nobleza. Bien, señores, les recomiendo muchísimo. Pueden entrar a nuestro portal, patriciolons.com, también se pueden suscribir a la NAO de Patricio Lons, a aquellos que quieran colaborar con nosotros. Pueden suscribirse también a nuestro canal, Historia con Patricio Lons, y compartirlo con sus amigos, y les recomiendo muchísimo comprar este libro, Al oído del rey, de Pablo Victoria. Muchas gracias, y los esperamos en nuestra próxima recomendación de libros que elegimos para ustedes. Gracias. Gracias.